Somos uno, somos bellos, después de claras son los corazones No final, ¿quién puede llorar? Cuando estamos hoy, no queda igual Caminando todos juntos, juntos cantaremos fuerte, más fuerte que los soldados Con la fuerza de los soldados, subiremos hacia más alta, 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 alta Un brazo salto hacia el mundo, que en realidad, unidos somos más Oye, el venido con tu hijo, dejará, unidos somos más Unidos somos más Uy, el venido con tu hijo, dejará, unidos somos más Verás que no hay obstacus, solo escucha incluso, no lo que sartén más Un pie y el fuente del otro, y mano con mano, somos la verdad Quedando todos juntos Juntos tenemos fuerte Más fuerte que los soldados Con la fuerza de mis amados Subiremos la estima más alta Anda, anda, anda Unido, un padre, un saludo Que en realidad Unidos somos más Tu latido tiene un ritmo Delicada Y no somos más Unidos somos más Unidos somos más Somos uno Vamos a mudar, everyone Juntos somos más Y no somos uno Somos menos Juntos somos más Unidos somos más Unidos somos más Unidos somos más Tu latido tiene un ritmo Delicada Unidos somos más Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Unidos somos más Bueno, here we go Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Big hit on the shit All right Thank you so much for joining us tonight It's been a pleasure Thank you so much for joining us tonight It's been a pleasure Stare than that Let me introduce you to my amazing band Not only my band, but my friends This guy who was on my first tour Ten years ago, nine years ago He left for a little director ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!